Muy buenas noches, te saluda Rony Mendoza, presidente de la academia de Pilos de la Fuerte Pesada de Guatemala. En esta ocasión vengo a tu familia, a tus seres queridos a desearte un feliz año 2017, deseando que el primerísimo te bendiga en todo lo que hagas. Estamos conscientes de que este año fue un año de luchas y un año duro, pero estamos conscientes que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Sabemos muy bien que muchos de los colegas andan fuera, me han llamado varios que están en Panamá, Costa Rica, y les tocó pasar la Navidad afuera, a ti familia, a ti esposa, hijos, valora el trabajo que tu padre hace porque no es fácil andar tan lejos de nuestros hogares. Antes que nada déjame decirte que yo como presidente de la academia, te deseo lo mejor y que este año 2017 sea en bendiciones. Lamentablemente me toca que decirte que el 17 de enero prepárate, el 17 de enero vamos otra vez a haceros escuchar nuestros derechos. Si la vez pasada hicimos temer a Guatemala, hoy lo vamos a hacer que de una vez se estremezca. No estoy amenazando a nadie, Ronnie Mendoza no amenaza a gobiernos, Ronnie Mendoza simplemente se hace escuchar. Y lo vamos a hacer en el nombre de Dios. El 17 de enero tenemos algo preparado para que la gente entienda que con el taller no tienen que meterse. No quiero pelear en contra del pueblo de Guatemala porque no son ellos los culpables, pero sí los gobiernos nefastos que tenemos. Es increíble que quieran hacer con nosotros su santa voluntad cuando es necesario que hoy más que nunca nos unamos. Es lamentable y tengo que decirte que el que tu patrón no quiera colaborar va a tener que hacerlo porque lo vamos a hacer de una manera tan organizada que no va a poder moverse ni un solo cabezal. Te llamo y te insto a que empieces a ahorrar estos 15 días que vienen y lo vamos a hacer en el 17 para que puedas ya tener escrito tus hijos, ya con los gastos de útiles. Sé que va a ser difícil, pero nos vamos a hacer escuchar de nuevo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios crea una buena noche, un año que venga lleno de bendiciones. Y si vamos a empezar a pelear, empezando el año, sabemos que no lo hacemos por nuestro bienestar, lo hacemos por tu familia, lo hacemos por ti y lo hacemos para que nos hagamos escuchar y entendamos que somos un grupo bastante fuerte. Somos un gigante dormido que está despertando. A mí las amenazas que me han hecho llegar no me ponen pensativo porque sé que Dios está conmigo y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Que Dios te bendiga y te guarde en todo lo que hagas. Y no olvides que Ronnie Mendoza está para servirte. Te deseo una excelente noche, un feliz año 2017 y que la paz de Dios muera en tu hogar, en tu familia y en tu corazón. Estás dependiente de las noticias, por favor.